Camino recto, nadie es perfecto, sé que es un desir Y sin embargo, yo siento un hueco en mi sentir Es cuando vas a casa de mi madre, por mí Yo sé que no te tiene nada que decir Amarte, idolotearte, no va a un buen fin Es que yo siempre me enamoro de lo que es malo para mí Amarte, idolotearte, no va a un buen fin Camino recto, nadie es perfecto, sé que es un desir Y sin embargo, yo siento un hueco en mi sentir Es cuando vas a casa de mi madre, por mí Yo sé que no te tiene nada que decir Amarte, idolotearte, no va a un buen fin Es que yo siempre me enamoro de lo que es malo para mí Amarte, idolotearte, no va a un buen fin Amarte, idolotearte, no va a un buen fin Malo, malo para mí Tu amor es malo, malo para mí El día que tú naciste Murieron todas las flores Tu amor es malo, malo para mí Tu amor es malo, malo para mí Tu amor es malo, malo para mí Malo para mí Malo para mí Malo para mí Tu amor es malo, malo para mí Tu amor es malo, malo para mí Tu amor es malo Y tu amor es malo, malo para mí Te amo que tú Gracias por ver el video